La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Quiero empezar el año contigo Quiero que pases la noche en mi casa Tres con naranja Sigue mirando Sigue mirando Tengo que ser decidida Venga Lucas, respira Sonríe Solo necesitas captar su atención Algo más llamativo, quizá Va a pensar que eres miope Va a tomarte por hiperactivo Nada, no hay manera Así es como quieres terminar el año Con los miedos de siempre Como un pringado Solo En el bar de abajo de casa de tus padres Las chicas empezarán a buscarme si tarde un volver Es ahora o nunca No pienso recibir El puto 2019 Solo Joder Música 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 Música